Por su parte, el comandante departamental de la policía ha señalado que el accidente en el estadio de Real Santa Cruz fue motivado por un factor externo. Nuestro primer objetivo constitucional es el auxilio inmediato a cualquier persona y de cualquier hecho. Se hizo presente bomberos, todas las unidades que fueron testigos. No nos olvidamos que eso es un accidente a consecuencia de factores externos. Ahí no ha habido una persona que haya ido premeditadamente y ha querido ocasionar el hecho. Inclusive otros ventarrones que han habido resistido esa torre, pero esto ya fue muy fuerte. Entonces ahí se han evacuado los informes respectivos y ya serán en este caso las víctimas que podrán tomar la nación. Pero yo me pregunto, a los fenómenos externos contra la naturaleza muchas veces tenemos que lamentar hechos, como lo sucedido en Tarija. Mira, por ejemplo, donde una camarada nuestra en formación ha perdido la vida.